Hola me llamo DJ Betopio y les vengo a hablar de la anarquía. Anarquía no significa desorden. Etimológicamente, significa sin gobierno, y cuando nos referimos a ella entendemos que no es necesario y no solo eso, sino que es perjudicial un gobierno, un estado o una autoridad para imponernos un orden. Todo gobierno o estado predica que es el necesario, pues, sin él, todo sería desorden, caos. Imperaría la ley del más fuerte, etc., nada más lejos de lo que pretendemos. Se dice que la anarquía es la máxima expresión de orden, de un orden solidario y justo para todos. No un orden injusto, donde unos pocos disfrutan de los frutos del trabajo de muchos, donde muchos mueren de hambre mientras otros tiran la comida. Ese es el orden que los estados defienden, mantener su poder sometiendo y reprimiendo a cualquiera que no esté de acuerdo. Por anarquía entendemos la organización de la sociedad donde nadie sea depositario del poder, y por tanto nadie oprima a nadie por ser la autoridad representante de ese poder. Una sociedad donde la libertad y la igualdad de todo el mundo sean respetadas por todo el mundo, donde la solidaridad y la cooperación entre las personas nos lleven a unas relaciones más sinceras, donde cada uno pueda expresarse libremente, donde podamos llevar una vida digna sin que sea a costa de otros. La autoridad de los estados se ejerce, primero para mantener el orden social que les favorece a ellos y no a la gente, al pueblo, y segundo, para reprimir cualquier tipo de pensamiento contrario a sus intereses. Llegado a este punto, quizá te estés preguntando de qué estoy hablando, si es así te recomiendo que leas un poco a Chomsky, que dejes de creer todo lo que sale en televisión y que empieces a conocer lo que no sale. La anarquía no es la ley del más fuerte. ¿No es eso lo que tenemos ahora, la ley del más rico? Porque riqueza es igual a poder y poder es fuerza. La anarquía no es que cada uno haga lo que le dé la gana sin importar que perjudique a alguien o a costa de cualquier cosa. Anarquía es solidaridad, es apoyo mutuo, de este modo se puede luchar contra las injusticias más eficazmente que cualquier policía, ejército. Por desgracia, esto es lo que entiende la mayoría de la gente por anarquía. Esa es la idea manipulada que se ha difundido de ella. No por hacer lo que quiera ser es más libre, citando a Bakunin. Ser libre para el hombre significa ser reconocido y considerado y tratado como tal por otro hombre, por todos los hombres que lo rodean. La libertad no es, pues, un hecho de aislamiento, sino de reflexión mutua. No de exclusión, sino, al contrario, de alianza, pues la libertad de todo individuo no es otra cosa que el reflejo de su humanidad o de su derecho humano en la conciencia de todos los hombres libres, sus hermanos, sus iguales. No soy verdaderamente libre más que cuando todos los seres humanos que me rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres. La libertad de otro, lejos de ser un límite o la negación de mi libertad, es al contrario su condición necesaria y su confirmación. No me hago libre verdaderamente más que por la libertad de los otros, de suerte que cuanto más numerosos son los hombres libres que me rodean y más basta es su libertad, más extensa, más profunda y más amplia se vuelve mi libertad. Es, al contrario, la esclavitud de los hombres la que pone una barrera a mi libertad, o lo que es lo mismo, su animalidad es una negación de mi humanidad, porque, una vez más, no puedo decirme verdaderamente libre más que cuando mi libertad, o, lo que quiere decir lo mismo, cuando mi dignidad de hombre, mi derecho humano, que consisten en no obedecer a ningún otro hombre y en no determinar mis actos más que conforme a mis convicciones propias, reflejados por la conciencia igualmente libre de todos, vuelven a mí confirmados por el asentimiento de todo el mundo. Eso fue todo lo que significa anarquía y si tienen otra pregunta comenten y se las responderé si puedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!